la orquesta filosófica un espacio de reflexión política y promoción del arte y la ciencia la orquesta filosófica conducido por rené servera un concierto del buen pensar rené servera e invitados la orquesta filosófica comenzamos me gusta andar pero no sigo el camino pues lo seguro ya no tiene misterio me gusta ir con el verano muy lejos pero volver donde mi madre en invierno y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos me gusta el sol y la mujer cuando llora las golondrinas y también las señoras saltar balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril me gusta el vino tanto como las flores y los amantes pero no los señores me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés no soy de aquí no soy de aquí ni soy de allá no tengo edad ni por venir ni ser feliz es mi olor de identidad me gusta estar tirado siempre en la red no soy de aquí no soy de aquí ni soy de allá no soy de aquí no tengo edad ni por venir ni por venir ni ser feliz ni ser feliz es mi olor de identidad me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a manuela o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el fría no soy de aquí no soy de aquí ni soy de allá no tengo edad ni por venir ni ser feliz es mi olor de identidad no soy de aquí ni ser feliz ni soy de allá no tengo edad ni por venir ni ser feliz Hola, buenas, buenas, buenas tardes acaban de escuchar ustedes la canción no soy de aquí ni soy de allá que nos quedó pendiente la semana pasada por lo bueno que estuvo la charla la conversación pero ahora sí la pusimos con esta canción tan bella que habla de tanta libertad que habla de filosofía y que además menciona eso de que le gustan las muchachas en abril decía yo que alguna vez escuché eso y no entendía si no le gustan las muchachas ni en enero ni en febrero ni en mayo etcétera pero ya entendí que se refiere a jóvenes cuando el año es joven es una comparación que se hace igual cuando dicen es otoñal quiere decir que ya anda uno por septiembre octubre en esta vida pero bueno es una comparación de nuestra vida con con el año y este mes de este mes que es tan tan bello que unos dicen que es el mejor mes del año yo digo que es un mes caluroso pero sí es un mes lleno de sol y el sol lleva su alegría siempre se dicen que son como más felices los países calurosos son más fiesteros eso sí porque no sé si la felicidad consiste solo en hacer fiestas pero los países que incluso tienen mayor desarrollo pues son los países fríos un poco tal vez porque nos obliga a ser más trabajador yo viví un rato en París y yo decía ¿cómo lo hace la gente que vive para escribir? y cuando me tocó el invierno me dije pues sí es que lo que dan ganas es de quedarse en casa a escribir con tanto frío que hace pues bueno hoy estamos de doble fiesta muy orgullosos porque vamos a hablar de un tema fascinante que son los museos y para ello tenemos como invitada a Scarlett Galindo que es la directora si me equivoco me corriges Scarlett pero eres la directora general ¿verdad? soy la directora del Museo Nacional de la Acuarela así está en el organigrama algo así de un espacio que lo que tenemos como intención es que ustedes lo visiten los que nos escuchen porque realmente que es un espacio muy bello y estoy hablando físicamente realmente es un espacio muy bonito con una muy buena arquitectura y además con un buen ambiente algo ahí que da como tranquilidad está suavecito uno escucha cantar los pájaros la gente que pasa silenciosamente muy verde y además insisto es una arquitectura muy agradable y una movilidad una movilidad de parte del personal que se refleja hasta en el restaurante donde es amable por allá y está en un lugar el espacio no solamente es el museo sino está ubicado en un lugar también muy intelectual ¿no? cuéntanos de ese lugar donde está el museo Scarlett pues sí está ubicado muy cerca de una de las calles más pues digamos antiguas de la ciudad y además con más historia está a una cuadra de la calle de Francisco Sosa sobre la calle que se llama Salvador Novo porque el vecino del museo que no le tocó vivir el museo era Salvador Novo y pues sí es un espacio pues muy lleno de cultura está lleno de lugares en esa misma calle pues vivió María vivió Dolores del Río vivió Salvador Novo y pues en la esquina pues está la Fonoteca Nacional que ya está abierta y que ya también pueden visitar y que también casa pues de Octavio Paz entonces digamos que sí una zona muy intelectual es a la que llegó el museo hace 35 años ya casi 36 porque cumpleaños en abril también el museo motivos de abril sí cumpleaños de estar en Coyoacán en abril 29 estaba en la colonia Roma ¿no? antes estaba en la colonia Roma muy cerca pues ya más bien de acá estábamos en la calle bueno yo ya no estaba yo no estaba ahí no había nacido pero estábamos en la calle de Puebla en el 141 de la calle de Puebla muy cerca de lo que ahora es el Indautos y la iglesia de la Sagrada Familia por ahí estaba el Cobadonga la librería de la universidad la librería de la universidad está muy cerca muy cerca o sea estaba siempre estaba en barrios muy intelectuales pero también tenía que ver pues con toda esta historia de cómo estaban antes los lugares antes el museo no empieza siendo museo empieza siendo un instituto de arte y una galería y pues las galerías estaban y siguen estando algunas en la colonia Roma entonces primero estuvo por ahí pero en el 85 cuando hay un sismo se daña el edificio en el que está y entonces es cuando Alfredo Guatirrojo que es el creador de este espacio le apoya a un amigo que se llamaba Fructuoso López y que en ese momento tenía un buen espacio en Coyoacán a donde llevar el museo y entonces por eso se va a las lejanas tierras sureñas de Coyoacán que nombre Fructuoso es creativo de frutos si si es bonito nombre si Fructuoso López es un nombre interesante si en ese barrio también que es tan lindo bueno aquí yo también viví aquí en Roma en Coyoacán viví en todos lados si soy como gitano y mucho tiempo he vivido es un barrio con el que me identifico todavía uno tiene así sus barrios tú dónde viviste pues yo lo que tengo más presente es la Roma y la Condesa pero más la Roma al final te encuentras y además que se hizo carísimo así sí es caro por acá y entonces pues sabemos estar como gitano y qué bueno que pasas de un espacio que le llamas intelectual que bueno habían a veces a veces salen hay que definir qué entiendes por intelectual me acuerdo de un libro que leí de González Cossillo que decía para hablar de intelectual hay que entender que se habla de inteligencia lo primero y hay diferentes tipos de inteligencia si nos ponemos a pensar en ello sí lo primero ya después podemos divagar mucho pero lo primero que tiene que tener en intelectual es inteligencia porque no pelantería no separarlo y sí son dos barrios para el pensamiento digamoslo así para el sentimiento porque ver una obra de arte una pintura va dirigida al sentimiento va dirigida es muy común cuando uno dice tú escribes una obra de arte y si no le llega a quien tú a quien tú deseabas que le llegara que lo sintiera pues algo falló no puede ser tan tan personal también pero pero ese es el sentido porque luego hay unas discusiones como si el arte fuera un asunto también ya que lo mencionamos de intelectuales si tú no si si vamos a discutir si la película estuvo bonita solamente lo tienen que discutir los cineastas los demás no pueden o en el caso de la pintura si la pintura solamente la pueden entender los que hacen pintura y pues no el arte está dirigida a quien no no entendemos mucho de todo y los museos están dirigidos en la mayoría de los casos aunque se han vuelto objetos de élite en algunos de los casos su idea era democratizar la cultura y acercarla cuando ya se abren al público que pasa por ejemplo con el museo de Louvre cuando cae la cuando cae cuando empieza la república en Francia es entonces cuando abren los espacios para que el público vaya aunque no abría para el público todos los días pero si empiezan a hacer para que la gente pueda visitarlo y pueda conocer lo que hay dentro de esos espacios si bella menciona que hiciste para democratizar democratizar consiste en ponerlo al alcance de todos digo aunque es complicado que en realidad esté al alcance de todos a mí me pasó mucho trabajé tres años en educación comunitaria y pues ibas a las comunidades y querías llevar el museo a las comunidades y pues más bien estabas enseñando algo que ellos nunca conocieron porque no era algo que existía pero que ayudaba a que pudieran conservar tradiciones y pudieran conservar pues otras cosas que a lo mejor no tenían pensado que tenían que o sea las transmitían de padres a hijos pero no tenían idea que los demás podríamos conocerlas sí es complejo pero bueno si se dice vamos a democratizar yo tengo un libro por ahí que decía un precio es democrático cuando está accesible a todos el producto el solo es democrático porque no nos discrimina nos sale a todos nos quema a todos la muerte es democrática porque no se salva ni el más rico etcétera es ese sentido el de tener acceso ya tú podrás decir lo tomo no lo tomo este sí no ya eso ya es decisión opcional o cultural uno tiene sus prejuicios culturales sus trabas culturales pero hay que tener espacios abiertos para que tú puedas comparar no negarte pues a estos estos sentimientos el el orquesta filosófica nace con el propósito de hacernos sentir pensar y actuar así de generar ciudadanía en estos aspectos y promovemos arte es en lo que estamos ahorita ciencia que acabamos de hacer un programa muy rico sobre sobre lo que es el arte digital y y y reflexión política reflexión no no abro porque lo dice es que la política si alguien roba es ratero no es que sea política aunque esté metida en la política el término es ratero no política política es tener una propuesta de cómo vivir colectivamente y parte de ello es y nos preocupa mucho es que los gobiernos tengan una preocupación por promover la cultura porque a veces como que es lo que menos desean pues es que existe diferentes tipos de cultura y ya alguna vez lo comentaba en el caso de los museos se empezó a considerar que era alta cultura y entonces pues bien lo decía Bordieu solo estaba hecho para ellos para aquellos para los que están hechos para el museo entonces pues ese se vuelve un problema porque entonces pareciera que el museo no es para todos pero también es el trabajo de aquellos que trabajamos en el museo el que el museo se vuelve un espacio para todos los que nos visitan entonces por ejemplo yo le puedo decir que la persona que tiene más años trabajando en el museo es el señor Pablo que es el señor que es el jardinero y ama el museo profundamente y se nota cuando vas a visitarlo porque el jardín es de lo más bonito que hay en el museo entonces sí lo que mencionaba soy un pajarito se ve verde todo está muy ordenadito y muy silencioso muy respetuoso todo no de represión porque a veces uno piensa silencioso es como represivo no, no como natural como una forma de pues es que es un momento de paz es un espacio de paz dentro de la ciudad y eso es bueno parte yo platico un poco de que Alfredo Guatirrojo pues era de Cuernavaca y parecía que se trajo Cuernavaca a la Ciudad de México porque en ese espacio se siente la paz y se siente uno en un jardín de Morelos en lugar de estar en la Ciudad de México cerca de Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Universidad que está que están luego llenas de tránsito saturados y ahorita que venía aquí por Río Missisipio qué horror sí, sí eso no sucede ni siquiera cerca todavía en Avenida Universidad un poco pero ya que te metes a la calle Sosa Francisco Sosa y parece que entras al pasado con sus piedritas y todo nada más cuidado con qué zapatos te vas porque te puedes caer pero es una calle hermosa la verdad para llegar hasta el centro de Coyoacán si tienen la paciencia de caminarla es muy bonita para poder llegar sí, también por ahí pasa a ser un centro cultural de la embajada italiana que hace muchos eventos sí, casi Italia sí, claro muy agradables fíjate que recordando eso de cómo hacer que el museo sea accesible me vino en mente casi ya bueno como 30 años ya que sé si no es que más vino un francés y perdónenme pero es que hace tanto tiempo que no tengo claro su nombre pero hizo un proyecto que se llama hasta dónde llega la calle y la idea era con mujeres atractivas simpáticas pasaba alguien lo tomaban del brazo hombre o mujer bueno gente en común pues y lo metía en el museo yo no sé si aquí la gente le haría mucho caso a alguien que te agarre del brazo para meterte al museo no lo intentaría mucho porque qué tal que nos en la broma de acompáñame y me voy a invitar y todo el museo no me voy a invitar y la curioso y la broma la meterte en el museo y se llama hasta dónde llega la calle porque en los museos hacían la simulación de que es la continuación de la calle pues de hecho en Coyoacán hay un proyecto que se llama Coyoacán es el museo y es un proyecto de la propia alcaldía que lo que hace es que entonces todas las calles son parte de un museo que es Coyoacán porque pues Coyoacán tiene mucha historia entonces pues a lo mejor hasta también es una continuación de este y que la calle es museo pues aquí había cosas muy muy sui generis a mí me contrataron para que cantara en la calle o sea en el museo como si fuera un cantor de calle como si fuera una simulación entrabas y había una tienda entonces cada rato el de la tienda y me cambiaba los precios entonces la gente hay uno que animaba a protestar no como que están subiendo tanto y se hacía discusión y demás de manera simpática para que fuera una calle y había algo que a mí me encantó que era un pizarrón en donde le pedían a la gente pon la noticia que te gustaría leer mañana claro la gente ponía amaneció el mundo en paz pues sí la realidad es que sí todo es equidad todo es amor esos deseos que tenemos en un mundo donde las noticias y además mañosamente en los medios de comunicación le dan prioridad a las malas noticias porque son las que más venden la preocupación pues sí tristemente pero sí bueno ya que estamos hablando rico de museos tú cuéntanos cuáles son las particularidades del museo de la acuarela bueno pues yo platico mucho que este es un museo que es un museo que tiene una comunidad porque pues muchas de las exposiciones tienen que ver con comunidades artísticas ahorita en este momento tenemos una exposición hecha por niños y para niños que se trata sobre el chocolate cómo sería tu mundo en chocolate y bueno es en abril porque es el mes del niño y vamos a tener y bueno las particularidades que tiene es que tiene un museo donde tiene varias salas de exposiciones digamos permanentes aunque se cambian cada ciertos años y tenemos una galería que es donde cambiamos de exposición cada mes y tenemos varios programas pertenecemos pertenecemos a la red de museos para la inclusión de personas con discapacidad y hacemos materiales incluyentes e intentamos que el museo tenga actividades de inclusión por ejemplo participamos en muchas cosas en la noche de museos que va a ser el último miércoles del mes de abril vamos a tener una vamos a tener un una conferencia y vamos a tener un concierto porque la música es también parte del museo bueno porque algunos dicen que los museos deberían de estar callados todo el tiempo pero no sabemos en realidad si esto qué tan cierto es entonces teniendo un espacio también donde poder tener música tenemos música que nos trae una asociación que se llama Martes de Ópera y tenemos tenemos una conferencia que nos apoya la fundación Sofía Labastida y esta esta conferencia también está está al mismo tiempo interpretada en lengua de señas para que las personas que no puedan escucharla la puedan vivir y la puedan entender y vamos a tener por el día del niño también pues cuenta cuentos el sábado y el domingo de la semana que entra así que si nos quieren visitar el espacio es gratuito pueden ustedes ir a visitarles ¿Qué día es? ¿El último miércoles de abril? La noche de museos es el último miércoles de abril pero ahora por el día del niño el 29 vamos a tener un cuenta cuentos y el 30 vamos a tener otro cuenta cuentos entonces por ahí a las 12 del día caigan al museo para que puedan estar y disfrutar de los cuentos que vamos a tener y también pues nos gustaría pues tenemos muchas actividades ahorita estamos teniendo una relación cercana con la universidad con la UNAM que pues es mi casa de estudios y pues no la busqué porque bueno la busca uno porque fue su escuela y este y vamos a tener una exposición en la en la academia de San Carlos para conmemorar el 20 aniversario del fallecimiento de Alfredo Guatirrojo el 11 de mayo no falleció en mayo él él fallece en junio pero pues es la fecha más cercana para para la conmemoración y además pues dura del 11 de mayo al 23 de junio entonces él fallece el 10 de junio entonces puede estar por ahí que bueno que era esa es memoria gente que que ha colaborado así bueno además fue alumno de esa escuela así que deberían de recordarlo bueno está padre va a tener ahí les mandamos invitación porque va a tener algunas cositas del archivo que no habían salido antes entonces este fotos de él retratando al doctor por ejemplo y este y el doctor en la fotografía y en el retrato y tenemos algunas otras muchos libros porque el museo también fue tiene su biblioteca y entonces vamos a llevar algunos libros para que también puedan verlos y pues va a estar bonito eso no vi la biblioteca de él es que la tenemos ahorita un poquito cerrada porque la tenemos que inventariar toda porque no sabe perfectamente que hay pero tiene una biblioteca que tiene unos libros bastante interesantes de muchas cosas la verdad es que pues tiene desde libros de flores porque pues a los acuarelistas por eso también hay un bonito jardín porque les gusta pintar lo que son paisajes y flores bodegones pero también tiene pues otras discusiones más profundas en el arte para que puedan llegar a otras cosas y yo te iba a preguntar ¿por qué la acuarela? ¿qué es lo que hizo que escogieran una técnica de la pintura? pues tiene que ver un poco con el doctor que le comentó un día Alfredo Guatirrojo el hecho de que no existen oleístas ni existen no sé fresquistas pero si existen acuarelistas entonces crearon una sociedad de acuarelistas en ese entonces en el año de 1964 y ya existía el museo ya existía el espacio pero inaugura ya lo inauguran como museo de la acuarela en el 67 en 1967 pero ya el instituto tenía años de existir el instituto empieza a existir a partir de los años 50 y el concurso que tiene que ver con la acuarela que es el salón nacional de la acuarela empiezan a formarlo desde 1957 en ese año había fallecido me parece Diego Rivera pero colocan cuadros de Diego Rivera en ese espacio entonces y acuarelas de él entonces ponen ese concurso de acuarela y ponen acuarelas de diferentes pintores una técnica mucho más sencilla de poder transportar por decirlo y un poquito diferente a lo que en ese momento era lo más visible pues época vas con celos y el muralismo mexicano no era tan vista a la acuarela la acuarela era más una técnica de paso pero sí es una técnica que tiene sus sus cualidades es por lo mismo que es una técnica de paso es una técnica que puede usted que puede uno puede pintar fácil bueno no es tan fácil no es tan fácil para algunos pero puede secar rápido ¿no? entonces puedes hacer sketch en el lugar en el que estés ¿no? y puedes después a lo mejor hacer ya algo mucho más detallado y más profundo no sé porque hay muchos realismos hay muchos artistas que les gusta el hiperrealismo o también puede ser la mancha y la expresión que se puede ver en muchas de las expresiones mucho de lo que hacen los artistas mira te adelantas mis preguntas porque te iba a decir ¿existe detrás de la acuarela alguna filosofía? pues depende a quien le pregunte ¿no? hay artistas que no les gusta mucho bueno hay algunos que no les gusta mucho la cuestión del del hiperrealismo hay unos que prefieren el expresionismo toda esta cuestión de expresar algo y este y pues yo creo que no lo sé del todo pero por ejemplo yo sí lo pienso mucho con Alfredo Guatirrojo en sus primeros pinturas él era retratista en muchas partes retrató a muchos personajes y pues era un gran retratista lo cual quiere decir que siempre buscas que se vea la figura humana de la persona tal cual pero a lo mejor con algún elemento que te dé entender qué clase de personaje es ¿no? pero cuando él llega a sus últimos años de vida él empieza a perder la visión entonces se vuelve más expresión porque ya no puede ver lo mismo que veía antes ya no puede tener la figuración exacta ni el dato del personaje tal cual pero entonces la expresión la expresividad que da la pintura y el sentimiento que te puede dar eso se vuelve algo más importante y también lo que quiere transmitir ¿no? creo que depende de cada quien pero hay de todo en el arte hay de todo ¿no? sí, sí, sí es que lo escuchas de que el año del 57 murió Diego Rivera o meses ¿no? por ahí creo yo es que no no me imaginé a Diego Rivera como en acuarela pero sí tiene algunas hay bueno en el museo no tenemos acuarelas de Diego Rivera pero sí se expusieron en alguna ocasión pero sí tenemos por ejemplo una muy hermosa de Saturnino Herrán tenemos unas de uno de los que fueron los primeros maestros de acuarela en la Academia de San Carlos que es este que fue Manuel Ituarte él hace un es un boceto para uno de los museos que no se crea tal cual el boceto de él pero lo que sería el museo del Chopo entonces son todos estos museos con tazas estas herrerías francesas que son tan interesantes y que después para los conservadores de museos no conservadores de pensamiento pues dicen era puro cristal y dejaba entrar toda la luz del sol y pues entonces no se mantiene toda la obra porque claro a todo lo que es orgánico el sol y todos estos procesos hacen que pierda color por ejemplo entonces te piden que pongas mejor ahora luces LED y no luces incandescentes y cosas por el estilo para que conserven más años las pinturas que uno tiene en los espacios toda una técnica ¿no? para poder tener un museo y más de pintura me imagino que más de otras que otras cosas bueno no uno tiene que no yo creo que de todo por ejemplo un museo bueno de todo un museo tiene uno que estudiar muchas cosas ¿no? yo pues tuve la la fortuna de estudiar la maestría en museología después de estudiar en la escuela de artes plásticas y pues aprendes muchas cosas porque tienes que saber qué es la conservación qué es este pues hasta qué es la administración de un espacio porque pues no es lo mismo les platico mucho a la gente con la que trabajo que un museo como bien lo decía Guatirrojo es como un hijo porque le escribí él era poeta y escribió un poema que se llama a mi hijo el museo y en realidad sí es como un hijo porque lo tienes que estar cuidando todo el tiempo de que para que pueda seguir viviendo ¿no? un hijo que no se casa no se casa y no se va no sé si eso es bueno o malo me acuerdo que una vez vi un programa que hablaba de hay una nueva epidemia y van a ver cuál es esa nueva epidemia el hijo que ya tiene 40 años y no se va pues yo no sé qué tan epidemia sea pero pero pues es que también se vuelve más difícil la vida casado con hijos y todo lo demás ¿no? me estás dando muy buenos ejemplos voy a hablar un poquito de otro arte que es el cine como ustedes saben tenemos un convenio estamos vendiendo unas tarjetas que son le permiten entrar al cine tonalá gratis estamos estamos anunciándolo hace mucho pero queríamos asegurar otras cosas más como que más más entidades que ofrezcan algo por la tarjeta y en fin y estamos rehaciendo eso ya contratamos una chica para que nos ayude y vamos pues de aquí salgo corriendo siempre al cine tonalá y a ver qué películas hay y acabo de ver pues ahora sí vi dos en la semana una es una es una película que se llama Bob tiene miedo que la acabo de ver muy difícil de esas películas psicológicas pero yo sí recomiendo que la vean yo no soy muy dado al horror ni a que sea muy complicado lo que uno tenga en la pantalla pero sí estás tenso estás viendo qué va a pasar qué va a pasar con un tema pues sí psicológico que me parece de la mayor importancia el miedo el miedo en nuestra vida cómo se va dando fuerte dura casi tres horas muy o las tres horas creo fuerte y dejan de ir ah pues René siempre recomienda todas las del cine tonalá en realidad recomiendo como el 90% hay unas que omito mencionar porque si me cansan o no pero desde luego lo primero es que no tienen que pensar como yo que responsabilidad tan difícil es que todo mundo piense igual que tú pues no desde luego tengan sus propios criterios para ver yo me acuerdo que veía yo antes cuando iba a ir al cine veía los periódicos y si yo ya había visto una película y veía la crítica yo decía con quién consigo si me gustó o no me gustó y ya por ahí me guío a este tipo si le gustan más o menos las mismas que a mí etcétera no pueden usar eso pero está tensa pero pero no fíjense que a pesar de que casi tres horas no llegué a sentir ese cansancio que sí he llegado a sentir cuando la película es larga ya cuando empiezas a pensar en otra cosa y ya te duele el lado izquierdo o el lado derecho donde estás sentado quiere decir que ya ya la película llega donde debería llegar pero esta de Bo tiene miedo Bo que es como bueno en francés pero B-A-U tiene miedo me gustó sí se las recomiendo e insisto que el cine tiene los precios un poquito más bajos que lo que están alrededor de la de la colonia Roma tienen detalles como tener palomitas a 25 pesos no tantas como las que tiene el cine comercial por lo tanto no tomas tanta sal no se te va a subir la presión tienen café muy bueno de muy buena calidad 40 pesos por ejemplo pero sobre todo tiene un ambiente yo les decía te puedes meter tu cafecito o tu cerveza o tu cóctel ahí al cine y si te emociona la persona que está en la pantalla puedes brindar contigo mismo y si en la película dicen salud pues tú puedes decirle salud al que está a tu lado hay un ambiente un ambiente agradable tienen una terraza que en otras ocasiones no la he mencionado que está muy así al aire libre y que tiene pues como algunas cosas de museo curiosamente o sea cosas viejas hay que definir no por ser viejo ese museo no ahora ya hay muchos museos interactivos y luego bueno que depende que crean que es interactivo pero este pero que también son como muy nuevos muy modernos si hay unos que ya nos consideran esto ya está para museo son como todas esas frases que la gente dice y a su crueldad también bueno no es de esas cosas bonitas cuadros bonitas cosas carteles cinematográficos desde luego en un buen ambiente pero ahí también podríamos pensar si te dicen que ya estás para museo es porque te deben de conservar si tenía mi mi tío abuelo que siempre un tío abuelo con el que tengo una relación muy curiosa porque al principio no nos llevábamos mucho porque fue presidente municipal por el partido oficial y yo era mi etapa más rebelde ya ni llevarme con esos y un día me platicó que él ni siquiera era del partido que le ofrecieron la candidatura y le aceptó por hacer algo bueno y entonces ya nos empezamos a llevar mejor pero entre las cosas que decía este tío abuelo era de progreso yucatán estaba contando cuánto le faltaba para cumplir 100 años y a ver si ya lo declaraban patrimonio cultural tenía muchas cosas simpáticas pues algo así así esto de de ver el cine con esas buenas películas y les comunico que acabamos de pedir que se imprima el libro del sentimiento que nos une y en el formato de un de un guión cinematográfico a ver cómo nos va para darle otro lado de las cosas como si se hubiera hecho un guión de cine así estamos haciendo el sentimiento que nos une y ya les diré acabamos de encargar la impresión cuando estemos seguramente haremos algunas presentaciones y espero que algunos de quienes nos escuchen pues asistan asistan a nuestros eventos y por lo pronto donde hay que invitarlos a que asistan es al museo de la acuarela pero no existe nada más museo no existe de otras técnicas no existe museo del óleo no existe museo del óleo bueno es que más bien pues se considera que es una técnica pero sí sí existe y en México existen dos este y el de Toluca en el museo de la acuarela del estado de México sí hay uno allá porque y ese cumple 30 años de existir ya entonces sí ya tenemos una larga trayectoria sobre todo porque hubo una época pues que ya tiene nosotros ya tenemos el museo ya tiene más de 55 años de existir 35 ya casi 36 en el Coyoacán pero de existir tiene más y sí sí somos sí hay muchos y sobre todo hay muchas asociaciones de artistas de acuarelistas en el mundo que quisieran contar con uno entonces pues está muy interesante que aquí se cuente con dos luego cuando vienen quedan así como no pueden creerlo que aquí haya dos y ellos no tengan ni uno solo me gusta además la idea de de integridad que hay entre lo mismo vamos a poder escuchar música en el museo que escuchar cuentos cortos que ver obra de arte exposiciones y luego también hay danza una vez tuvimos un grupo de gente que fue a bailar danzón o que va a bailar sí o sea sí dependiendo mucho somos un espacio bastante abierto para que la gente vaya y nos busque y se pueda hacer algo en conjunto no somos tan abiertos para ciertas cosas por ejemplo no puede haber bodas y 15 años en el espacio porque sí nos lo han pedido sí se antoja el espacio sí se antoja pero somos un espacio que estamos pensando en ser un museo pues como un espacio cultural y pues educativo y donde puedes ver y digo sí es una tradición la boda pero no no hacemos ese tipo de eventos en ese espacio porque además también es muy complicado porque somos un espacio que está abierto casi todos los estamos abiertos todos los días de la semana les voy a decir casi porque ahora el primero de mayo no abrimos ni el primero de mayo y el día de mayo cerramos a las dos de la tarde porque como dice el presidente de la junta directiva todos tenemos madre y tenemos que ir a festejar entonces como decía Facundo Cabral precisamente el autor de la canción que hoy escuchamos madre hay una y me tocó a mí sí pues bueno que bueno que están celebrando todas esas cosas y para que la gente si por ahí hay algún pintor que dice yo quiero estar en el museo de la acuarela qué requisitos tiene que cumplir pues mira no hay diferentes propuestas tenemos pues concursos en los cuales pueden participar tenemos ya si quieren tener una exposición en forma de ellos solitos pues si tienen que mandar una propuesta de exposición porque como todo se puede prestar a que más bien si es mi amigo o no es mi amigo se coloca en la exposición tenemos un consejo de arte y el consejo se selecciona las exposiciones que se van a montar en el museo entonces ya seleccionando las del año pasado bueno el año pasado seleccionó las de este año más o menos les diríamos que entonces para ya para las partes otoñales ya para octubre nos manden su propuesta para que se elija exposiciones para el año que entra y en las galerías se puede vender en la galería se puede ofrecer la obra de los artistas y pues pues si intentamos que se venda no les puedo decir que siempre pase es difícil es hay un sector cuyo poder económico le permita comprar este tipo de obras nosotros por ejemplo con la sociedad de acuarelistas casi siempre una vez al año hacemos una venta de obra de pequeño formato para que sea de un precio más accesible para el público y a lo mejor pues porque en noviembre se celebra el día de la acuarela el día 23 de noviembre y entonces esa es una fecha en la que a lo mejor pueden conseguir cuadros no tan grandes pero sí bastante accesibles sean preciosos para y qué bonito que tengas ahí en tu sala un cuadro auténtico de fulano de tal pues sí es bonito y algunos de ellos van a ser famosos con el tiempo entonces va subiendo tu obra va subiendo algunos sí dicen que que el arte que el la obra pictórica no se devalúa ¿no? o sea que sí es rentable pero el mercado sí tiene una cuestión compleja o sea si el artista no sigue vendiendo a veces no sube de precio ese se vuelve o sea también tienes que tener merchandising total y absoluto porque si no no saben quién eres si no si no sigues vendiendo ¿no? tiene que haber un poco de movimiento en lo que tú estás haciendo ¿no? la semana pasada vino aquí un dictaminador editorial y nos daba algunos consejos y comentarios entre ellos mencionaba eso de que lo que vende más que el libro o la calidad del libro es el nombre del autor en pintura me imagino que por lo que me comentaste se da algo parecido ¿no? pues es que tienen que seguirse o sea bueno puedes comprar un cuadro porque te parece técnicamente muy bueno y a lo mejor alguien lo compra por eso que yo creo que sería bueno pero si si mucha gente lo compra pensando en que lo va a volver a vender si piensa más pues en que sea un artista que si venda por decirlo de alguna manera ¿no? lo cual se vuelve muy complejo porque hemos sabido de muchos artistas que si vendían durante cuando vivían y ahorita está un poco estancado sus precios porque pues ahorita no ahorita realmente con la pandemia casi nadie compra ¿no? si se ha vuelto una situación compleja pero yo creo que también depende del movimiento pues se cierra ¿no? se hace como una élite siempre bueno en todo se cierra se hace como una élite y no dejas de mencionar los mismos nombres y es muy difícil que entre un nombre nuevo alguna vez pregunté a un compañero que tenía una revista sobre arte sobre pintura precisamente y decía es que yo veo un autor que es muy conocido y a mí no me gusta y gente que 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 y cuál es el misterio que hay aquí para saber cómo cómo obtener un buen cuadro y me decía pues es como las bailarinas el que más se mueve es eso es que si si te mueves te estás viendo pienso yo es terrible porque no quiere decir que seas muy bueno ni que seas muy malo pero pues te están viendo estás en por eso pues pasa con los actores y las actrices o lo platicábamos hace rato entre más chisme haya a lo mejor más se ve más vende ¿no? claro que en realidad que en realidad saber digo no voy a meterme mucho en cuestiones pero pues también la vida pública de algunos pintores hacía que vendieran también o se vieran más que otros ¿no? sus escándalos pues a la larga yo creo que la la historia de Frida Kahlo es lo que nos viene que sus cuadros sus empeños digo ahora sus cuadros ya venden más caros ya rebasó a Diego dicen ¿no? yo ahí luego digo que ya Frida bueno ahora ya no yo creo que ya no porque la Nahuacali ya va a tener ya tuvo un premio ahorita con los cambios que hicieron a la Nahuacali le hicieron los cambios arquitectónicos según lo que Diego Rivera quería pero yo les decía de chiste a los compañeros de el circuito sur de museos que Frida ya mantenía la Nahuacali pero bueno eso ya son chistes locales entre gente de museos ¿no? sí 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 pero pues bueno vamos lamentando esas cosas pues nos da siempre mucho gusto que estés con nosotros promover el museo cuéntanos otra vez dónde está la dirección cómo se llega pues estamos en la calle de Salvador Novo 88 en el barrio de Santa Catarina en Coyoacán muy cerca bueno estamos casi a la misma cantidad de pasos del metro Miguel Ángel de Quevedo y del metro Viveros entonces por donde ustedes prefieran llegar si llegan caminando y si no pues si llegan en auto pues estamos llegan ustedes por Francisco Sosa y la primera es Pansacola la segunda es Salvador Novo en esa calle nos encuentran ¿y la dirección es? Salvador Novo 88 Salvador Novo 88 y como dicen aquí se pueden tomar un buen cafecito pasear por el museo y conocer y pues si van en algún momento que tengamos actividades como las que ahorita les comento pueden oír un buen concierto o pueden este oír un cuento o pueden llegar a las fechas si nos nos quedan un ratito para que nos den las fechas bueno la fecha de la noche de museos es el 26 de este mes y ahí les digo va a haber concierto y va a haber si mal no recuerdas de guitarra el concierto y vamos a tener este una conferencia que se llama mexicanías que también es sobre música la conferencia y en y posteriormente vamos a tener el 29 una cuenta cuentos un cuenta cuentos que viene de parte de Itarreal Convert y el 30 un cuenta cuentos con traducción intérprete de lengua de señas que será por la fundación Liceo Sofía La Bastida ambas actividades a las 12 del día la noche de museos pues empieza a las 6 de la tarde entonces a las 12 los fines de semana ah fines de semana el cuenta cuentos el fin de semana a las 12 del día y la noche de museos es a las 6 de la tarde el 26 de abril 26 de abril no lo olviden 26 de abril tenemos la noche de museos y si no pueden ir a este museo la mayoría no todos los museos participan pero noche de museos es una actividad bien interesante para ir a hacer que buena idea que existe una noche de museos somos uno de los países que tiene cada mes noche de museos el último miércoles del mes y para el siguiente mes les digo que vamos vamos a tener exposición en el museo un concurso de la sociedad mexicana de acuarelistas que se inaugura el 7 de mayo a las 12 del día y en el y el 11 de mayo vamos a estar en la academia de San Carlos con una exposición sobre Alfredo Guatirrojo y el museo de la acuarela para vamos a visitar el centro de la ciudad ahora con el museo vamos a hacer una cosa envíenme esos datos y yo los menciono cada quien me acuerde aquí seguido así como menciono lo de las películas y demás les recuerdo a la gente que va a ver estas actividades muchas gracias entonces vamos porque me gusta además tienen una sala que también me gustó como para conferencias ¿no? sí tenemos un auditorio que pues se llama Miguel León Portilla porque era Miguel León Portilla fue parte de la junta directiva del museo de la acuarela era muy amigo de Guatirrojo hay un mural que hicieron juntos digo más bien yo creo que León Portilla le dijo como que podía dibujar en el mural lo firman juntos que se llama el hombre y la acuarela y tiene que ver con esta idea que ellos tenían de que la acuarela viene desde la época prehispánica porque pues es el pigmento con agua mezclado ¿no? entonces todo más natural entonces sí ahí tenemos ese espacio donde normalmente pues hay conciertos tuvimos un concierto por el Día Mundial del Arte que fue apenas la semana pasada y ahora vamos a tener vamos a tener conciertos también por el Día de los Museos porque en mayo el 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos entonces va a haber actividades en este y en otros museos de la Ciudad de México ojalá que los puedan estar visitando hay que recordar el 18 de mayo el Día Internacional de los Museos el 23 de noviembre el del Acuarela el del Acuarela que también es el Día de la Palabra el 23 de noviembre pues a lo mejor por eso tiene que ver porque le digo que Martín Rojo era bastante poético ah mira pues ya no nos quedamos porque ella decía que era la que él decía que era la palabra que la pintura es pues parte de la palabra pues claro es decir es una expresión hay quienes dicen que una imagen que una foto dice más que mil palabras y yo les respondo también las palabras generan más de una imagen hay que combinar eso muy bonito pues tenemos que ir alguna pregunta que no llegó de la que tú querías hablar no sé no no ya será si hay alguna pregunta que te haga tu tu público o esto pues ya nos la dices ya nos tenemos que ya son cuatro cincuenta y tres nos queda para dar las gracias a Abby que está aquí haciendo que este programa se oiga bonito esta vez estuvo solita así echándose doble trabajo a nosotros a Félix Castillo que es nuestro socio que seguramente va a estar invitando gente a Brenda que de todos modos aunque estén en Alemania no se desobliga constantemente nos preguntan que nos puede ayudar aunque claro que no se llevó la computadora a quienes más tenemos a Adolfo Adolfo Rico que nos ayuda económicamente para sostener estos proyectos y con él a Rosalio Hernández también siempre está viendo en que nos colabora y el de la voz es René Cervera y muchas gracias por su atención nos despedimos estuvieron ustedes en la orquesta filosófica este concierto se acabó un espacio de reflexión política y promoción al arte y la ciencia la orquesta filosófica un programa conducido por René Cervera un concierto del buen pensar la orquesta filosófica ¡Wee-Wee! 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 ¡Wee-Wee!